No puedo creer lo mucho que Sharkito ha crecido. Mira, esa foto es del día que nació Sharkito. Dejad que os cuente cómo fue. Hoy es un día importante. Esto es alucinante. Tenemos ganas de conocer a nuestro bebé. ¿Qué van a hacer? Hola, pequeño, ya estás aquí. Con tu familia serás feliz. Mamá y papá, te queremos. Mucho amor te daremos. Hoy es un día importante. Esto es alucinante. Nuestro hermano ya está aquí. Qué bien me siento y qué feliz. Hola, hermanito, hola Pepegrin. Con tu familia serás feliz. Con tu hermana mayor jugaremos un montón. Hoy es un día importante. Esto es alucinante. Esto es alucinante. Nuestro hermano ya está aquí. Qué bien me siento y qué feliz. Hola, hermanito, hola Pepegrin. Con tu familia serás feliz. Soy tu hermano mayor. ¡Jugaremos un montón! Ver los álbumos de fotos de la familia es súper divertido. Es una buena manera de compartir recuerdos. Me encantan mis frutos de la familia. ¡Jugaremos un montón! ¡Gracias! 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 El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y su granja tenía una oveja, ia, ia, oh Un bebé aquí, un bebé allá, un bebé aquí, un bebé allá Un bebé en todas partes, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y su granja tenía una gallina, ia, ia, oh Con un cluc, cluc aquí, un cluc, cluc allá Con un cluc aquí, un cluc allá, un cluc en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja I-O, I-O, que en su blanca tenía un pato I-O, I-O, con un guac guacací, un guac guacacá Un guacací, un guacacá, un guacací, un guacacá, un guacito de las plantas El viejo McDonald tenía una granja I-O, I-O, el viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su mano a él se viva y tira I-A-I-A-O Con un buen coche aquí y un coche allá Un peli, un peli, un peli, un peli Un maldito bastante, se vio a matar Nos tendrá una lanza I-A-I-A-O Somos los mejores amigos del mundo ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¿Quieres venir a jugar conmigo? Ya no quieres estar conmigo Siento que estás mal Solo no quiero tocar No estés triste, por favor, yo te quiero un montón Haz de amigos, es genial, juntos podremos jugar Oh no, es un nuevo amigo, ya no quiero estar conmigo Siento que no estoy mal, solo no quiero jugar No estés triste, por favor, yo te quiero un montón Hacer amigos es genial, juntos podremos jugar Oh no, eres un nuevo amigo, ya no quiero estar conmigo No quiero estar conmigo, sin tus hijos estoy mal Solo no quiero jugar No estés triste, por favor, yo te quiero un montón Hacer amigos es genial, juntos podremos jugar Hacer amigos nuevos no significa olvidar a los demás Si tu amigo hace un amigo nuevo, no tienes por qué estar celoso Acuérdate de nunca dejar a nadie atrás Los zumos de fresa son muy buenos White, espera Si quieres reciclar, esa no es la basura correcta Déjame mostrarte Vamos, vamos, reciclemos Con el cubo hay que agotar La basura separaremos Ven que voy a enseñar Gracias, 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 lo aprendí A reciclar aprendí Cada cubo es diferente Reciclar es importante Vamos, vamos, reciclemos Con el cubo hay que agotar 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 Vamos, vamos, reciclamos Con el agua hay que acercar La basura hay que separar Ven te voy a enseñar Gracias, gracias, lo entendí A reciclar aprendí Cada cubo es diferente Reciclar es importante Vamos, vamos, reciclamos Con el cubo hay que acercar La basura hay que separar Ven te voy a enseñar Ahora sí, ya lo entendemos Si lo queremos lograr Cada cubo se lo haremos Todos juntos en el que vamos Reciclar es súper divertido Y súper importante también Separar la basura correctamente Es clave para reciclar bien Y recuerda Si no sabes qué basura usar No dudes en preguntar Espera La sopa todavía está muy caliente White Podrías quemarte ¡Ay! ¡Quema! ¡Quema! Toma Necesitas agua fría Para enfriar la quemadura Ay, me quemé Ay, qué dolor Ayúdame Duele un montón Ponte agua Te aliviará La herida ya No te dolerá Ay, me quemé Ay, qué dolor Ayúdame Duele un montón Ponte agua Ponte agua Te aliviará La herida ya No te dolerá Ay, me quemé Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ayúdame Duele un montón Ponte agua Ponte agua Te aliviará Ay, me quemé Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, me quemé Ay, me quemé Ayúdame Duele un montón Ponte agua Te aliviará La vida no te duele más La comida de mami huele súper bien ¡Espera! Tiene que enfriarse antes de que la comamos Vamos a soplar para que se enfríe más rápido Recuerda, siempre debemos tener cuidado con las cosas calientes ¿Puedo jugar con vosotros? ¡Qué peste! Aquí hay algo que huele muy mal Mi pañal está muy sucio Me siento mal Huele fatal Ya no podré jugar Me tengo que cambiar Mi pañal está muy sucio Me siento mal Huele fatal Ahora no podré jugar Me tengo que cambiar Me puedes ayudar No estés triste, pequeño Yo te ayudaré Y te cambiaré Un nuevo pañal Hay que poner Seguido y limpio Seguido y limpio Seguido y limpio Podrás correr No podré Si eres un bebé, tienes que ponerte pañales. A veces los pañales pueden ensuciarse y oler mal. Pero no te preocupes por eso. Solo necesitas cambiar de pañal y ponerte uno limpio. ¡Chuta, guay! ¡Chuta! ¡No te voy a dejar marcado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, equipo verde! ¡Ey! ¡El partido no ha terminado! ¡Vamos, equipo rojo! ¡A jugar! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Venga, vamos a empatar! ¡Régate! ¡Ay, chuta! ¡Gol! ¡El partido hay que ganar! ¡Pásame el balón! ¡Régate a inténtalo! ¡El fútbol! ¡El fútbol es lo mejor! ¡Jugando con amigos! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos a marcar un gol! ¡Hay que ser el mejor para ser el campeón! ¡Pásame el balón! ¡Pregate a inténtalo! ¡El fútbol es lo mejor! ¡Jugando con amigos! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡No nos van a marcar gol! ¡Recupera el balón! ¡No hagas falta al jugador! ¡Pásame el balón! ¡Jugando con amigos! ¡Jugando con amigos! ¡El fútbol es lo mejor! ¡Jugando con amigos! ¡Jugando con amigos! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos a marcar un gol! ¡Cabecea el balón! ¡Y serás el campeón! ¡Pásame el balón! ¡Régate a inténtalo! ¡El fútbol es lo mejor! ¡Jugando con amigos! Marcar goles, hacer pases, defender... ¡El fútbol es el mejor deporte del mundo! ¡Y no hay nada mejor que jugar con amigos! ¡No importa quién ha obtenido el mejor resultado! ¡Si todo se sabe divertido, todos hemos ganado!